¿Qué es la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz? Mi nombre es Jaime Rodríguez Vico y soy el coordinador de la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz. En la unidad de cefaleas tratamos cefaleas y dolor cráneo facial. La reina de las cefaleas es la migraña, también conocida como jaqueca, el nombre de origen árabe, y es la más frecuente, pero también vemos otros tipos de dolores de cabeza. Pueden ser cefaleas tensionales, cefaleas en racimos y otro tipo de cefaleas relacionadas con la cefalea en racimos, y luego además otro tipo de cefaleas primarias y por supuesto cefaleas secundarias, como ahora la muy famosa, relacionada con el COVID. Aparte de esto, en la unidad de cefaleas también tratamos el dolor cráneo facial, ya sea la famosa neuralgia del trigémino, como neuralgias de otros nervios craneales que hay asociados a lo largo del cráneo, neuralgia occipital y luego dolores faciales atípicos, que es otro tipo de especialidad que tratamos. Gracias. 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 Gracias.